Yo te digo que te amo si eres tu Yo no me puedo llamar porque yo soy yo muy bonita Chaco su Strategy Chaco su Delда De Aves Aves Chico esperando toda la tarde que me des un cuarto, cuatro baterías y me llamo. Chico esperando toda la tarde que me des un cuarto, cuatro baterías y me llamo. Chico esperando toda la tarde que me des un cuarto, cuatro baterías y me llamo. Chico esperando toda la tarde que me des un cuarto, cuatro baterías y me llamo. Chico esperando toda la tarde que me des un cuarto, cuatro baterías y me llamo. Chico esperando toda la tarde que me des un cuarto, cuatro baterías y me llamo. Chico esperando toda la tarde que me des un cuarto, cuatro baterías y me llamo. Chico esperando toda la tarde que me des un cuarto, cuatro baterías y me llamo. Chico esperando toda la tarde que me des un cuarto, cuatro baterías y me llamo. Sure we go. Yeah 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 Chica, a preguntarme al seguido otra vez Llamo con esta, a mi amiga de Andes Chica, a preguntarme al seguido otra vez Llamo con esta, a mi amiga de Andes Llamo con esta, chica, a mi seguido otra vez Llamo con esta, otro llamo, otro coge Llamo con esta, a mi más difícil ese juego This is the remix, Chino Nino Yo ou en gato Happier, Chicoasín Yo mor Chicoasín Chicoasín вижу, yo Chicoasín 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 Mí понимłam, chicoasín Chicoasín Gracias.